El nuevo Valencia Basket de Ponsarnau se estrena hoy, vamos a tener un mes de preparación para preparar el cuerpo e intentar que haya menos lesiones este año, afirma San Emeterio el Valencia Basket disputará hoy ante el Ucam Murcia, en la localidad alicantina de Alcoy, su primer encuentro de la pretemporada, que supondrá el estreno de Yame Ponsarnau como primer entrenador del equipo y el de sus tres fichajes para la próxima campaña. El técnico catalán, que fue entrenador ayudante las últimas dos temporadas, podrá contar con el escolta estadounidense Matt Thomas, con su compatriota Mike Tobey y el también interior Luis Laveiri. Las únicas bajas, además de la del capitán Rafa Martínez, que no volverá a jugar hasta noviembre tras haber sido operado de una rodilla, serán las del base Antoine Diot, por una sobrecarga en el sóleo izquierdo y el alero Alberto Abalde por molestias en la espalda. La convocatoria la completará el joven Giuseppe Puerto, habitual la pasada campaña. Para el Ucam será también su primer amistoso, aunque en su caso la renovación ha sido más profunda e incluye, además del técnico Javi Jiménez, seis fichajes, entre ellos el de Damian Rudez que la pasada campaña jugó en el Valencia Basket. Uno de los jugadores clave del conjunto taroncha será Fernando Sanemeterio. El alero aseguró ayer que al mantener el equipo el bloque de la pasada campaña la adaptación de los nuevos será mucho más fácil. Lo bueno es que el bloque casi estaba hecho. Este año se han cambiado retoques, pero el bloque estaba hecho, nos conocemos de años anteriores, con lo que la adaptación va a ser muy positiva, auguró. Además, recordó que uno de los fichajes, el interior Mike Tobey, ya ha estado con nosotros y ya nos conoce, y subrayó el rápido acoplamiento de Matt Thomas. Además, de momento va todo muy bien. Llevamos diez días pero son todo buenas sensaciones y buen, filín, destacó el Internacional Español. El cántabro destacó que por primera vez desde hace tiempo la ausencia de torneo de selecciones permitirá que estén todos los jugadores en pretemporada, «Vamos a tener un mes de preparación no solo para asimilar conceptos y trabajar tácticamente, sino también para preparar el cuerpo para intentar que haya menos lesiones este año», dijo.